La Diputación de León ha recuperado el programa Añoranza, que parte con el objetivo de facilitar a españoles y descendientes de españoles que viven en Sudamérica un emotivo encuentro con sus raíces. Una decena de personas de Argentina y Cuba participan en esta edición de la iniciativa que busca un emotivo encuentro con la tierra que a muchos de ellos les vio nacer o de donde descendían sus antepasados más directos. Es una satisfacción el poder dirigirnos a leoneses, como todos vosotros, que un día vosotros o vuestros padres, como bien ha dicho la representante de Argentina, del Mar del Plata, dejaron la tierra a España para buscar mejores horizontes. La institución provincial ya piensa en extender el programa Añoranza a otros países como México. Sin embargo, esta iniciativa se centra en aquellos lugares donde hay más presencia de leoneses emigrados que ahora tienen la oportunidad de reencontrarse con familiares y con las imágenes que guardan en su recuerdo de los pueblos de la provincia que les vieron nacer. El domingo hemos celebrado el día, la fiesta del botillo. Extremo agradecimiento por la resignación hacia todos los leoneses y por permitirnos mantener en la ilusión de volver a nuestra querida León. Para esta decena de leoneses y de descendientes de leoneses, esta es una forma de acercarse a sus propias raíces, por lo que valoran de forma muy positiva este programa. No por estar geográficamente lejos, hemos permanecido ajenos a la situación económica actual. De ahí que valoremos en su justa medida el interés y esfuerzos por todos los que han contribuido a llevar a feliz término esta magnífica idea. Y consideramos que sería muy hermoso se mantuviera para que otros paisanos nuestros puedan en el futuro vivir las emociones que desde ya disfrutamos todos. Durante varios días permanecerán en la provincia un grupo que visitará para mantener vivo el recuerdo. Añoranza se suma al programa Raíces, una iniciativa similar pero con jóvenes descendientes de migrantes que buscan conocer el lugar de donde provienen.